El almuerzo de negocios. Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios con nuestro compañero Isaac Ramírez. Qué lindo ese compañero. Este monstruo de la tecnología. Y hay que decirlo también. Un experto en todos estos temas de Semana Santa también. Ay, claro. El único tecnólogo turístico. Sí, no, y también... Tecnólogo turístico, porque vamos a recordarle a la gente que Isaac Ramírez, además de Gadget Dominicana y de su cuenta en donde comparte temas relacionados con la tecnología, tenía una cuenta o tiene una cuenta. Lo que pasa es que él la tiene como media abandonada. Tiene media abandonada. No, porque ya eso pasó a otro nivel, porque ya eso es un hobby. Tiene una cuenta que se llama Rodando en RD. Con tremendas fotografías y pruebas de equipo. A mí me gustaba ver la parte de la prueba de equipo. Déjame jondearme con este teléfono en un río. A los 27 chalcos de la maja. En un río. Déjame ver si este teléfono es bueno. Déjame ver si aguanta. Exactamente. Con el teléfono. Cosa que no le gustaba a todos los fabricantes. Bueno, pero ajá. Que hagan cosas iguales. No, porque eso es poner en tensión y poner en estrés el equipo. Eso se llama pruebas de estrés. Pruebas de estrés. Pruebas de estrés. Pero una, sí, como bien tú dices, en el caso de arroba Rodando en RD, en Instagram, ninguna de las fotos que están ahí son realizadas con equipos profesionales, o sea, con cámaras. Ninguna, ni las fotos, ni los videos. Y son fotos, fotos inéditas. Sí, sí. No hay fotos prestadas. Hay que fulanito, pero no. Dice que una foto de un plato, dice que la chef fulana. No, 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 no. Doña fulana. Si usted la vio ahí, es porque yo estaba ahí. Claro. Y los videos también. Los videos también. Durante, déjame ver, 2013. ¿Qué entrevistas? 2013, 2014 y 2015. Dice, unos 420 destinos turísticos en República Dominicana. O sea, literalmente yo no supe lo que fue estar en mi casa un fin de semana durante tres años. Recorriendo el país. Celestial. Eso. Pero es parte y... Hello, moto. Hello, moto. En muchísimas formas era parte del incentivo para periodistas, para personas que estaban empezando en esto, para que vieran las cosas que se podían hacer con el móvil. O sea, no es solamente tener un... Alguien me preguntó, ve acá, la foto de tú subiste, de cuando uno va bajando la callecita, que se ve la zona... Eso fue con una cámara, fue con un teléfono. Pero eso está truqueado. No hay necesidad de truquear una foto, que la iluminación estaba perfecta, que el piso estaba perfecto y que tú tienes un buen equipo que te permite jugar con muchísimos aspectos del equipo. Los amigos fotógrafos y los amigos periodistas que me acompañaron a muchísimos de esos viajes, yo los veía hostigados, completamente hostigados. Porque tengo que esperar llegar a la redacción para poder sacar el material, que la computadora no prendió, que se me quedó el cargador. Y tú, en fin, un press trip de tres días. Y se me quedó el cargador en la oficina. Entonces, la idea, específicamente de Rodando en RD, fue mostrar qué podían hacer los móviles, desde la perspectiva de alguien que cubriera periodismo de turismo. Sí, y excesiva cantidad de equipos también. Entonces, eso daba cuerda y sacó. No te veían con uno o dos móviles ya. Fuera, y la gente, y estos periodistas con un trípode, 60. Un trípode, dos cámaras. No, que este es para gran angular, que no, que este es para plano corto. Un lente de tres mil dólares. Un lente. Un saludo a Marvin, donde quiera que esté. Marvin del C. Entonces, ¿sabes qué? Nos tocó hacer fotografía de amanecer en los salares de Montecristi. Ay, eso es lindo. Eso es hermoso. Mire, el que usted no vivió esa experiencia, vaya con repelente, como con cinco capas de repelente. Claro. Los moquitos ahí le sabe a nada eso. Y hay unos malles y unos genes que son especialistas. Sí. Pero una de las cosas impresionantes es tú ver cómo sobre la sal se vuelven esos espejos de agua. Y entonces, básicamente, se pierde el horizonte por completo. Tú no sabes lo que es tierra y lo que es cielo. ¿Dónde es eso? En Montecristi. Los salares. Los salares. Hay un centro, by the way, hay un centro de interpretación de la sal en ese sitio, en Montecristi, donde usted va y aprende sobre todos los procesos que conllevan la sal, desde que está en el agua, en el mar, hasta que está en la mesa. Ahí usted va a ver las herramientas, vas a ver los jóvenes, las personas, los jornaleros que están haciendo sal. O sea, va a poder apreciar todo el trabajo, literalmente. Es un trabajazo el caray. Pero también la hermosura. Una de las cosas que tiene esa área en Montecristi es que tiene espacios para avistamiento de aves endémicas de República Dominicana. Y también a unas aves migratorias que vienen. Yo estuve colaborando con USA Forest en 2013, precisamente para la creación de esos observatorios de aves. Entonces fue una cosa espectacular. Me ha dejado, me dejó muchas, muchas, muchas experiencias. Este país es impresionante. Yo creo que para yo coger un avión, yo prefiero coger dos semanas andando el país. Para coger un avión, de que irme para Australia. No, 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 no. Créanme, hay cosas que ustedes no se imaginan que están aquí cuando tú cruzas dos peajes. Literalmente. Y a veces sin cruzar ninguno. Y a veces sin cruzar ninguno. De repente tú coges ahí abajo y encuentras muchísimas cosas bonitas. Antes del peaje en Boca Chica, tú doblas ahí a la izquierda y encuentras unas cuevas. Y hay un paraje preciosísimo que han reacondicionado. Hay unos ríos subterráneos, unas cuevas subterráneas ahí. Y eso lo han puesto precioso. Tú puedes ir. Mira, yo voy hasta aquí. Isaac, yo quiero que todavía hay personas que no han decidido qué van a hacer, que no han decidido qué van a hacer en esta Semana Santa. Yo quiero que tú nos des algunos tips para identificar que te pudieran estar estafando. A punto de darte el golpe. A punto de darte un manazo estafándote. Porque ahora se ha hecho, vamos a decir no que popular, pero se dan muchos casos de gente que está creando cuentas falsas de Instagram para supuestamente rentar villas que ellos no tienen que, a lo mejor, sí, definitivamente que existen. Ellos se metieron en algún sitio, bajaron esas fotos, crearon unas cuentas de Instagram falsas y están ahí esperando que tú caigas como un tonto para quedarse con tu dinero y dañarte la Semana Santa. Bueno, a cualquiera se le daña. Para que tengan una idea, entre Semana Santa del 2020, Semana Santa del 2021, los estafadores online se hicieron con más de cinco millones de pesos. ¿Qué? Pero guisaron. Cinco melones. Cinco millones de pesos. Ay, padre. Los delincuentes en esas dos Semanas Santas. Todavía hay gente que llega a un sitio donde lo que hay es una ferretería buscando una villa de 11 habitaciones. Ahí lo que hay es una ferretería. Ustedes no se imaginan la cara de satisfacción que tienen esos pobres motoristas cuando tienen que decirlo otra vez. Ustedes también. Ay, Dios. Miren qué es lo que pasa. Y te voy a agregar hoy una adicional. Estuve hablando con un tour operador durante el fin de semana. Y hay una modalidad que están usando los Tigres Bosque. ¿Cómo tú te das cuenta de si tú tienes una reserva en un hotel? Llamando al hotel. Claro. Cierto. Ah, sí. Aquí está usted registrado, efectivamente. Y entonces tú le haces la transferencia al Tigre que supuestamente te está haciendo la gestión en el hotel. Porque el hotel no te va a decir cuánto cuesta la reserva. Ni nada de eso. Sencillamente si usted tiene una reserva. Una reserva. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los individuos están haciendo lo siguiente. Tú ves, hotel tal cosa. Hotel Titi. Sí. La habitación normalmente cuesta 300 dólares. Te la estamos dando en 25 durante Semana Santa. ¿Qué tú vas a hacer? No, esa debe ser la primera alerta. Esa debe ser la primera alerta. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, no lo es. Normalmente no lo es. Eso es lo primero que usted debe pensar. Lo siguiente es que estos tipos te piden inmediatamente un avance de dinero. Mira, esa villa la están viendo mucha gente. Esa villa está caliente. Esa reserva. Me quedan pocas habitaciones. Eso. Cualquier cosa que involucre celeridad, que involucre que tú estés rápido, que te pongas ansiedad, que te miras. Todo se está acabando. Pausa. Tranquilo. Yo te llamo en dos horas. Mira que se me va a acabar. Yo te llamo en dos horas. Y cálmate. Si no está para mí, no está para mí. Ya, hierba que tapa un burro, no hay vaca que se la coma. Sí. Nunca he entendido esa cosa, porque si es que la hierba está tan alta que tapa al burro. No, la hierba que está para ese burro. Ah, ok. Que está destinada para el burro. Exacto. Pues imagínense lo siguiente que ocurre. Es que tú le envías el dinero. Normalmente los delincuentes estos, los que se hacen pasar por dueños de villas, por empresas que bregan con esto de turismo, normalmente te piden una transferencia directa. Transferencia que puede ser a través de una remesadora. En efectivo. En efectivo. Así es. Póngelo en tal sitio. Transfiere el nombre de fulano. Nunca es el nombre del dueño de la villa, ni nunca es el nombre de un negocio. Nunca. Nunca. Primero, la interacción. Si usted, mire, vamos a ponerlo, vamos a describirlo de estos pasitos. Ok. Si usted entra a un perfil de esto y de inmediato ve que los comentarios, el más reciente tiene 54 semanas, deje eso. Sí. Ok. El más reciente tiene 54 semanas y usted no tiene habilitados los comentarios para los posts. Un año. Un año. Ok. Porque los perfiles que están creados. Yo compartí en mi red de Twitter. Vayan allá. Ahí yo comparto. Cada vez que yo tengo una clavada. Sí. En una sola cuenta. Cada vez. Esa persona ha cambiado 18 veces de nombre. 18 nombres diferentes. En Instagram. Para no poder ser rastreado. Para no poder ser rastreado. Pero deja las mismas fotos y deja los mismos comentarios. Ok. Él lo que hace es bloquear los comentarios de los posts. Sí. Pero ahí están los posts diciendo. Ah, qué villa tan buena. Esa misma persona se dedicó a buscar fotos del doctor Nasla, de Jessica Pereira, de qué sé yo qué. Y entonces subir fotos como que ellos estaban en las villas que ellos alquilaban. Sí, claro. Y en un momento el propio doctor tuvo que salir a decir. Mira, yo no trabajo con esta gente. Nunca le he alquilado una villa. No sé ni quiénes son. Ok. Entonces, la segunda que usted va a notar es esto. Pedirle dinero rápido para asegurar la villa. Sí. Ok. O asegurar las habitaciones de hotel y que esa transferencia se haga a nombre de una persona que no es el dueño de la villa, no se hace a una empresa y la información que usted va a dar de repente a Juana de los Palotes a través de tal remesadora. Mira, pon el 50%. 50% son 30, 40, 50 mil pesos. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, ya eso debe alertarte de que hay una situación anormal. Lo segundo es que toda la interacción se da a través de WhatsApp. No WhatsApp Business. WhatsApp cualquier. Punto y Pueblerino. Si tú llamas a ese número, casi nunca te contesta o nunca te contesta. O sea, tú nunca vas a actuar o interactuar con una voz de un ser humano. Todo es a través de mensajes de texto. La próxima es que usted va a ver que la escritura no es la más pulcra. Ok, que usted empieza a escribir con una gente y le dice, Aiga, algo no está bien. Si le escribe, ven con B de burro, no vaya. No. Ok, no vaya. Entonces, esas son las cositas. Algo muy importante, Isaac, que la... Porque los medios, ¿no? Que hemos desmontado, y las autoridades, ¿no? Que hemos desmontado esta mafia. El hecho de que hay... Espérate, espérate. Yo me voy a meter para allá. Yo no quería hablar de eso. Están sueltos los tipos, los tarjeteros, están todos sueltos. Eran 40 y hay 30 sueltos. No, no, porque yo no te iba a hablar de ellos. Y dos en su caso. Yo no te iba a hablar de ellos. Yo te iba a hablar del conglomerado, del call center que había en las cárceles de este país. Es decir, independientemente de eso, este negocio que tú estás fraudulento, sigue como quiera, aunque los muchachos le hayan desmontado las antenas. ¿Y quién te dijo que te desmontaron las antenas? Pero ¿y no salió Macarrulla en el día de ayer diciendo que hay unos individuos que se están haciendo pasar por él? ¿Qué? Solicitando ayuda. ¿Por el ministro de la presidencia? Pero eso es grave. Solicitando ayuda y transferencia. Y en el caso hipotético de que se desmantelara, se desmanteló en un recinto. En un solo recinto. En un recinto. En un solo recinto. Muy bueno. Todos los otros han seguido funcionando y no hemos visto ninguna noticia avisándonos de que se desmantelaron en otro. Y si ya lo hubiera desmantelado, tú pues estás seguro que tuviera todos los titulares de todos los periódicos. ¿Qué fue lo que yo les dije cuando trajimos esa noticia? Debió intervenirse los cinco principales centros penitenciarios del país al mismo tiempo. Claro. Al mismo tiempo. Isaac, en el caso de Instagram, que en Instagram te tumban una cuenta de nada, ¿eh? Exacto. Vamos a hablar de eso. De Instagram, ¿es más difícil este tipo de, diríamos que de engaños, de mafias, o se está haciendo básicamente más por WhatsApp? ¿Qué ha estado pasando con estas redes sociales? Porque el punto de inicio es Instagram. Ahí es que están las fotos de la villa. Ahí es que están las fotos. Luego de que de ahí te desvían para una cuenta de WhatsApp y ahí es donde se da ya la estafa final. Pero todo comienza en Instagram. Sin embargo, tú no, cuando tú vas y alguien me decía, ¿pero por qué no han tumbado la cuenta? Porque él, en su cuenta de Instagram, no está haciendo absolutamente nada. No. No está violando nada. No está violando ninguna. Lo primero es que él no tiene publicaciones. O sea, él hizo todas las publicaciones que iba a hacer. No hay interacción en las publicaciones. No están desactivados los comentarios. Nada. Él no está haciendo nada. Una cuenta frisada. Una cuenta frisada. Con mucha foto. Cuando preguntas, tú tienes que irte a los DM. En los DM, lo único que el tipo te dice, háblale a este contacto de WhatsApp. Por lo tanto, ya se salió de la plataforma de Instagram. Claro, claro. Entonces, no hay ningún delito en la plataforma de Instagram. Ay, Dios mío. Y es de esas cosas que ocurren. Por ejemplo, alguien me decía, ¿por qué me están estafando por Instagram? ¿Por qué están estafando tanta gente? Le escriben a cuentas diciendo, y la gente está cayendo como mosca. Sí. Sobre todo los que viven fuera de la República Dominicana. Es verdad. No entiendo qué es lo que pasa con el dominicano que pierde el tigeraje desde que se siente en un avión. No lo entiendo. Aquí no se dejan engañar de un tigre que viene. Mira, agárame este papel. No, no, no. Eso tiene que por la mina. Pero allá de una vez, caen desde que alguien le dice, mira, yo encontré tu nombre de Facebook. Y entonces, yo me voy a medir un traje de baño aquí con mi prima. Y de una vez, el tigre va y prende la cámara. Y ahí le dan en de moda. Y él da la presita. Pero mi amor, tú estás allá. Aprende algo. Entonces, con respecto a esta cantidad de personas que estafan a través de la red de Instagram. Es porque no hay forma de determinar si hay una situación anormal porque todo se maneja en DM y después se saca inmediatamente para otras plataformas. Hay Facebook Messenger, hay qué sé yo qué. Pero todo el tiempo se saca a la víctima, se le saca inmediatamente la plataforma de Instagram. Por eso no queda evidencia para poder tumbar la cuenta. Mira, vamos a una pausa comercial y saca el reto. Entonces, no vamos a seguir conversando sobre este interesantísimo tema. Y también que hay varias personas que están sudando en este momento oyendo este programa. ¡Ay, Dios mío! Luego de los comerciales, seguimos con más Almuerzo de Negocios.